Llegó en 2018, 20 años después de que la marca del óvalo introdujera en el mercado la primera generación del Focus, un modelo que ha evolucionado mucho desde entonces, el mejor ejemplo es esta cuarta generación que hoy nos acompaña, más tecnológico, avanzado, seguro y amplio, con una eficiente gama de motores diésel y gasolina, siendo el 1.5 Eco Bus de 150 caballos el gran protagonista de hoy. Descubramos al compacto de Ford. Con respecto a la anterior generación, este Focus ha crecido en tamaño, pues su batalla ha aumentado 5 centímetros, aunque eso no ha impedido para que su coeficiente aerodinámico empeore, sino todo lo contrario, y es que ahora el CX es de 0,27. Ofrece un diseño completamente nuevo que viene influenciado por el de su hermano menor, es decir, el Fiesta. Destacan sus ópticas delanteras rasgadas, de tecnología LED en este ejemplar, un capó alargado, una cintura elevada y una gran parrilla frontal. En la parte lateral aparecen líneas muy marcadas, mientras que en la zaga destacan unos faros horizontales de gran tamaño y un portón de mayores dimensiones. Este ejemplar, con el acabado Viñale, el más lujoso, cuenta con paragolpes y parrilla específicos, unas llantas de 18 pulgadas cromadas y toques de aluminio satinado. Si pasamos al interior nos encontramos con un habitáculo amplio y cómodo, unos materiales de alta calidad, un acabado bastante notable y una consola central sencilla y ordenada que no presume de multitud de mandos y botones. Las plazas delanteras son muy espaciosas y el confort está más que garantizado si tenemos en cuenta que esta unidad cuenta con unos exclusivos asientos calefactables de cuero de regulación eléctrica. En las traseras, sin embargo, dado que este coche cuenta con un techo solar panorámico, los adultos, de más de un 80, no tendrán espacio suficiente en lo que altura se refiere, aunque de anchura no habrá ningún problema, como tampoco con el espacio de la rodilla. Siguiendo con estas plazas se echan falta unas rejillas de ventilación o alguna toma de USB con el que conectar el smartphone. Lo primero que debemos destacar de este coche es su gran comportamiento en carretera, con una insonorización brillante a lo que contribuyen unas ventanas delanteras de doble acristalamiento. Ausencia de ruidos, vibraciones y una sensación de seguridad muy elevada gracias a una nueva plataforma, así como la puesta a punto de la suspensión de esquema Max Person en el eje delantero y paralelogramo deformable en el trasero. Tiene un tarado firme, aunque no resulta incómodo en ningún momento. Además, para aquellos que busquen un extra de confort, Ford pone a su disposición una suspensión adaptativa, la cual añade dos modos de conducción denominados confort y eco-confort a los tres existentes, siendo estos normal, sport y eco. Además, no podemos pasar por alto la gran estabilidad de este compacto, así como su facilidad de adaptarse a las carreteras viradas con una gran agilidad y unos cambios de dirección rápidos y precisos. Dado que la tecnología es uno de los puntos fuertes de este compacto, nos encontramos con un conjunto de asistentes a la conducción de los más interesantes, englobados en lo que la marca llama el Copilot 360, un sistema que le otorga al Focus un nivel 2 de conducción autónoma. Está compuesto por el control de crucero adaptativo inteligente, el Active Park Assist 2, asistente de precolisión, sistema de luces largas adaptativas, Head-Up Display, sistema de ángulo muerto con alerta del tráfico cruzado, cámara de visión trasera, reconocimiento de señales, centralización de carril, sistema de frenada poscolisión y sistema de dirección asistida evasiva. Todos estos asistentes se pueden activar y desactivar desde los mandos del volante de cuero específico en la parte derecha. Además, este compacto cuenta con una pantalla central de 8 pulgadas que engloba el sistema de infoentretenimiento SYNC 3 compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Por último, tenemos que hablar del maletero. En el Focus de cuarta generación, cubica 375 litros en esta versión de cinco puertas. Una capacidad que no es mala en absoluto, pero quizás un poco justa si lo comparamos con otros modelos del mismo segmento. No cuenta con doble fondo, ya que en su lugar se ubica el subwoofer, que acompaña al sistema de sonido Veo Play de 10 altavoces y 675 vatios de potencia. Otro de los puntos a destacar es el equipo de frenos, unos discos ventilados que ofrecen buenas sensaciones, con un pedal algo duro, y ofrece un gran mordiente en apenas un recorrido muy corto, algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. Por prestaciones, podía pasar perfectamente por un bloque de cuatro cilindros, pero ese peculiar sonido que emite especialmente cuando superamos las 4.500 revoluciones le delata. Efectivamente, lo que tenemos debajo del capó es un bloque tricilíndrico, un motor progresivo que empuja con bastante determinación y que mueve a la perfección los 1.400 kilos del Focus. Va asociado a una caja de cambios automática por convertidor de par y ocho relaciones. Esta tiene un funcionamiento muy suave y agradable, aunque en conducción dinámica, especialmente si llevamos activo el modo manual, se muestra algo lenta. Como curiosidad, cabe ensañar que este Ford Focus adolece de la función kickdown, aunque eso no es ningún impedimento para que la caja en un determinado momento de máxima potencia baje una o dos relaciones. Además, no nos muestra la marcha en la que vamos en ningún momento, algo que llevemos activo el modo manual citado anteriormente. Si hablamos de consumos, dado que son tres los cilindros que propulsan a este coche, uno puede esperar que el esfuerzo sea mayor y, por tanto, la cifra de consumo más elevada. Sin embargo, en una conducción normal tranquila, el Ford Focus no tendrá ningún problema en promediar una cifra de 6,5 litros a los 100 kilómetros. No obstante, si la conducción es dinámica y exprimimos al máximo los 150 caballos, ésta superará fácilmente los 9 litros a los 100 kilómetros. El Focus nos ha conquistado por sus capacidades dinámicas, el chasis tan equilibrado y eficaz, su suavidad de marcha y un propulsor con una gran personalidad. A todo esto le sumamos las ayudas a la conducción con el Copilot 360 y su cómodo habitáculo. En definitiva, un producto de lo más recomendable que pondrá las cosas muy difíciles a sus rivales más directos.